Japón cerró las cortinas de los 32º Juegos Olímpicos y con ellos se escribió otra página de la historia deportiva de Cuba. La mayor de las Antillas consiguió el lugar 14 de la tabla de medallas con un total de 7 títulos, 3 subtítulos y 5 terceros puestos, un resultado que nos ubica entre los mejores países del mundo. El boxeo respondió a su nombre de buque insignia del olimpismo cubano y con 4 coronas y un bronce comandó a la delegación antillana. Roniel Iglesias, Arlen López, Julio César Lacruz y Andy Cruz reinaron en sus divisiones, mientras que Lázaro Álvarez subió al podio de premiaciones por tercera oportunidad en su carrera. En la lucha, Mijain López hizo historia al convertirse en el primer grequista de la división más pesada que gana 4 medallas de oro en 4 Juegos Olímpicos, mientras que su compañero de equipo, Luis Horta, sorprendió a todos con una demostración extraclase y mantuvo el cetro para Cuba en la división de 60 kilogramos, donde mismo había reinado 5 años antes Ismael Borrero. El otro metal dorado llegó a la cuenta de la canoa biplaza a 1000 metros, tripulada por Serguéi Torres y Fernando Dayán Jorge, quienes sumaron la primera presea dorada para la mayor de las Antillas en ese deporte. Las medallas de plata la ganaron Idalis Ortiz en más de 78 kilogramos del Judo, Leuris Pupo en la pistola tiro rápido a 25 metros y Juan Miguel Echevarría en el salto de longitud del atletismo. En tanto que el resto de los bronces fueron a la cuenta de Rafael Alba en más de 80 kilogramos del Taiwondo, Michael Masó también en el salto de longitud del atletismo, Jaime Pérez en el lanzamiento del disco y Reineri Salas en los 97 kilogramos de la lucha libre. Junto a ellos destacaron los que consiguieron diploma olímpico en sus disciplinas. Esta actuación de Cuba llega por encima de los pronósticos esperados, en los cuales hubo muchas reservas antes del inicio de los Juegos y por razones justificadas. El poco roce internacional de la mayoría de los atletas, la baja cifra de clasificados a los Juegos Olímpicos de solo 69, la tercera delegación cubana más reducida después del triunfo de la Revolución, pocas estrellas en diferentes deportes y la situación existente con el COVID-19, tanto en lo sanitario como en el impacto económico en el país debido a la pandemia, donde es preciso destacar la disposición gubernamental para apoyar al deporte, a pesar de la compleja situación que existe en el archipiélago, como un punto de apoyo para los resultados alcanzados. Pero que no sirva este puesto 14 en el medallero para tapar las faltas y problemas que tiene nuestro deporte, que sea un ejemplo en el que mirarnos como referencia de interés ante las adversidades, pero también que sea motivo de análisis para mejorar todo nuestro sistema deportivo y rescatar disciplinas donde hace años éramos de los mejores del mundo y, a día de hoy, ni en el área competimos. Disfrutemos de este éxito obtenido en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Un merecido regalo de los deportistas para toda Cuba. ¡Suscríbete al canal!